Dile adiós Dile adiós Dile adiós Me gustó ser una chica Me gusta ser tu mujer Tu mujer Dile adiós Eso sí que no Desde amor Otra vez volvió Pero es esta lucha por él Y si bien Eso dejárlo Eso pasó Aquí estás Aquí estás Siempre tan mejor, con tu amor, es sensacional Presenta la otra por él, y se ve que tu recuerdo, eso pasó Me gusta ser una chica, me gusta ser tu mujer Me gusta ser una chica, me gusta ser tu mujer Tu mujer, tu mujer, tu mujer 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 Tu mujer Tu mujer, tu mujer Tu mujer, tu mujer Mira papito, que te parece, siempre firme, día y noche Un colito viejo nomás Pero no, espere, espere, no me dejen aquí solo, me van a llevar preso Cuidado, cué, 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 ¡Blaquito, no te vayas a quebrar! ¡Mira vos! ¡Diólega para el que no tiene dientes! ¡Nucha, para la máquina, por favor! ¡Nos estás incendiando! ¡Pero si una noche jodejoda! Pero si seguís cargando a los artistas, nos van a echar a todos ¡Artistas de esos! ¡Ay, sí! ¡Qué desperdicio de minas! Si yo dejo a estar en el lugar del plaquito ese, estas dos mueren abulonadas contra el piso ¡Por favor! Te compadezco, querido Hay un tipo que te va a hacer la vida imposible ¡Uy, a este lo va a enloquecer! Sí, a Roberto lo tuvo de hijo toda la noche ¡Ay, si yo pudiera agarrar a ese tipo a solas! ¡Ay, ya sé! Te lo comés a besos, ¿no? Y ahora, señoras y señores Tenemos el gusto de presentarles a la sensación de la noche porteña La loba de América Dominique Esta sí que es buena mercadería No va a ser para papito, cosita ¡Ay, otra sonrisa! Como decimos un infarto, maquinón ¿Cómo se llama, ché? Dominique, me parece El otro día le hice el sepelio a mí no igual que este Sí, pero esta está viva, tumbeta Tiene toda la actividad Ay, no No me digan que se va a desnudar Para, loco Para Che, es un hambre No puede ser Dice acá Dominique El travesti de América Es increíble Es casi una mujer Entonces Es un marica Tiene de todo Es una mujer hecha y derecha ¿Sabés cómo te puede ensartar con un tipo así en la calle? Mirá, yo llego a ver uno de estos en la calle Y lo mato a patadas Y lo mato a patadas Voy a curar al puerto ¡Jetón! No hay que parar y parar ¡Reventado! Y todavía lo aplauden Pero no les da vergüenza Con el sexo no se juega Vamos, querido Que no es para tanto No, que no es para tanto Mirá, yo a ese tipo Lo agarro Le hago el tren Y cuando se me viene a lo bife Mirá, le doy tanta trompada Que lo dejo morboso ¿Ah, sí? ¿A que no te animás? ¿A qué? Hacer lo que dijiste Vamos Te juego lo que quieras ¿Qué te voy a jugar si soy un sexo? Vamos, vamos No te achiques ahora ¿Eh? Te juego el sueldo El sueldo del mes ¿El sueldo tuyo o el sueldo mío? El tuyo ¡Vam! Ella me prendo Y yo también ¿Cuánto ganás? ¿Cuánto? 300 mil Hecho Sí, cada uno ¿Apostás? Oiga Mi sueldo hace falta en casa Vamos No busques excusas Lo que pasa es que no sos tan machito como pretendés Bueno, está bien Acepto ¿Qué tengo que hacer? Lo que dijiste Conquistar a Dominique Y después bajarlo Está bien Está bien Pero voy a necesitar algunas cositas Coche, departamento, pilichas, plata, lo que sea Pedí Yo te presto Hecho Hecho Ahora sí que estás listo, chamulleta Hola, chicuela La estampadora está haciendo un ruido bárbaro, señor ¿Lo recuerda? Ah ¿Y lo siente? Se siente, se siente El plan está presente Señor Alberto ¿Puede pedir un momentito que tengo un inconveniente? ¿Qué? ¿Qué te pasa, mi hijita? La próxima vez que haga eso delante mío Le clavo una lanzadera en el pecho ¿Yo, señor? Sí, señor Esas manos no me tocan más Manos malas, 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 ¿por qué hizo eso? ¿Por tu portería? Por tu portería Alberto Sí Mucha confianza con el personal, vos ¿Vas a terminar crucificado o anémico? Con esta polenta, piba Yo reparto alegría Sí Oíme ¿Y a mí cuándo me toca, ché? En cuanto me dejes meter mano Dice ¿Qué pasa? Vení Tengo que hablarte de algo muy importante ¿Te veo después en el comedor? Cuestión de pollera Puede Pollera para vos O pollera para mí Porque, ¿cómo vengo colocado en el ranking? Dígame una cosa ¿Alguna vez lo dejé afuera a usted? Sí ¿Y entonces de qué te preocupás? No hay ninguna novedad ¿Te querés ganar 150 lucas? ¿A quién tengo que pagar? ¿A mi vieja? No, guita fácil Sí, pero ¿qué tengo que hacer? No me estará metiendo en ninguna cosa rara, ¿no? Ojo, Rauchay Es cosa de droga ¿Qué es un afano? Un secuestro Un cargamento de blanca Un contrabando No Es un... Mira, vos seguilo, papito Y no preguntes nada Eso sí Lávate bien las manos ¿A dónde me traje y te da hucha? Psss, otra bandera Sí El señor Serafín dijo que aquí adentro tienen todo lo que necesitan Muchísimas gracias Vaya nomás Ahí adentro, viejo ¿Qué hay adentro? Abre y dale ¿Estás loco, vos? Tomá, probate esto ¿De quién era? ¿Del fiambre? Dale, probatelo Qué olor a nardo Dale Te queda fenómeno ¿En qué me metiste, la hucha? ¿Me traes a la fiambrería, me empilchaba? ¿Qué es esto? ¿Espionaje internacional? Musarela La gente que pone la guita La pesada Me pidió reserva ¿La pesada? ¿Quién es? ¿La gorda matosa? Si, me parece que ese auto lo viene siguiendo Dejá, eso está en el asunto Tomá, se vale esto a Dominic Pero ojo, entregáselo en propias manos ¿Por qué no nos vamos a dormir, la hucha? Que todavía estamos a tiempo Yo lo estuve pensando bien Y ya no quiero la guita Ahora no puedes echarte atrás La pesada, vigila La pesada, vigila No, no, no. No, 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 no. ¿Esto es para mí? Sí. Espera un momento, ¿eh? ¿Vas a bailar clásico? ¿Qué putazo? Ah, en carro estarán bien caro, lo puedo citar. ¿Y qué pasó? Toma el refuerzo. Toma los guantes. Toma el saco. Yo me la pico. Espera. ¿Pero qué haces? ¿A dónde me trajiste? Son todo marica. Esa Dominiki es un macho. No te podés ir. Ah, no. Mirame. Un pasito, dos pasitos, tres pasitos y goodbye. Te dije que no te podés ir. Ya estás fichado. Mirá atrás. La pesada no perdona. ¿Pero qué? Nada. Ponete la pincha y esperame en el auto. Este perdió como en la guerra. El tipo lo clavó. Encantadísimo. ¿No nos conocimos de antes, nosotros? Sí, puede ser. Los fuimos a ver con el embajador de... de Momongrovia. Muy amigo mío. Ah, claro. ¿Nos sentamos? No, en esta no, es muy chiquita. Mejor en aquella. ¿Por qué piensa comer mucho? Qué gracioso, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a tener compañía. ¡Eh! ¡Muchachos! ¡Aquí! ¡Ay, no, no, no! ¡Pero no! ¡Qué paquetería! ¡Ay, qué paquetería! ¿Qué hizo el loco este? Se vino con todo el elenco. Ay, mamita querida, qué incendio. ¿Vienen todos juntos? ¿Qué hice yo? ¡Roberto! ¡Roberto! Vos al canado mío. ¡Ay, qué rabo! ¡No, mi amor! ¡No, qué hambre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me lo como todo! Chicos, les presento a mi pretendiente. ¡Ah! ¿Qué te pasa, mi vida, que tenés esa cara, eh? ¿Qué? Es que yo lo esperaba a usted solo. ¡Ay, qué apurada! ¡Pues, mi amor! ¿Después de comer, soy todo tuyo? ¿Van a comerlo, señores? Sí, claro, por supuesto. Por eso vinimos. Que traigan algo rápido, me como la mesa. Mozo, primero vino del mejor. Y un platito frío. ¡Y pidan, che! Que mozo está preparado papando mosca. Dale, veinte algo. ¿Eh? Dale. Este chiste nos va a costar los huevos, señor. Y a mí también. Bien, señor. Me perdona. Allá hay unos amigos. Ay, bueno, mi vida anda, pero no tardes porque yo te extraño. ¡Ay! Muchachos, el amor para después de comer. Sí, muchachos, me tienen que dar más guita. No me alcanza para pagarle el morfio a todos. Ah, no, querido. El trato era que venían a comer vos y Dominique únicamente. Sí, pero la cosa se complicó. Paciencia, viejo. A pechugue o dese por vencido. No, eso nunca. Sí, ya lo tengo en casita. Toma. Este se va a arrepentir toda la vida. Hay que dejarlo hasta que se incendie bien en cenar. Uy, esperen. Tengo una genial. ¿Cómo te vas a cenar? Hola, Alfonso. ¿Qué es de tu like? Bien, bárbaro, che. Si andás buscando notas, tengo una sensacional. Dale, contá. Si hago la última, me voy a dormir. Mirá. En aquella mesa lo tenés al famoso Dominique. Y el tipo que está al lado es él. Él no. Va. Vos me entendés. Mi amor, ¿por qué no invitaste a tu amigo al embajador de Mongrovia? Bueno, resulta que... ¿Qué? Ay, no, querido. No, me sacaste muy feo. Dale, gatilla de vuelta. Oiga, oiga, señor Morocho, yo no quiero ninguna publicidad. Oye, mi amor, yo no me podés hacer esto. Decime, ¿cuánto vale la fotógrafa? No la publiques porque este es mi trabajo, señor. Sí, bueno, pero esta es mi cara y vos me crachaste a mí. ¿Y qué problema hay? Usted se viene a exhibir en público y ahora me pide reserva. ¿Quién lo entiende? Oye, por favor. Sí, ¿te pediste que me mandara alguna copia? Che, qué desgraciado. ¿Te sacó a ustedes solos? Esposo, la cuenta, por favor. Ay, ¿cómo? ¿Me vas a llevar así a medio comer? Qué apurado, ¿eh? No, me voy solo. No estoy muy acostumbrada a salir de noche. ¿Y me vas a largar en banda? No, querida, no. Yo me voy con vos hasta el fin del mundo. ¿Dónde me vas a llevar? Bueno, yo en realidad quería hablarle. Ay, ¿oyeron, chicos? Me quiere hablar. Bueno, amoroso. También vamos a hablar. Mira. Lo enganchó. Se lo llevo. ¿A dónde vamos? A casa, Perkins. ¿A qué casa? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Ahora me vas a decir que no tenés casa? Sí, 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 no, no. Es que, este... Acá tenés la dirección. El chofer no tiene por qué enterarse de todas las trampas de su patrón. Claro. Che, ¿se lo lleva a tu bully? No, me equivoqué, es para el otro lado. Sí, me quedando. Aquí es. Ahí está. Y se atrancó. ¿Qué, no conocés la llave? No, sí, sí. La había puesto al revés. Qué cosa. ¿Eh? ¿Qué pasó? Y dale, dale, prende la luz de una vez. No sé, se debe haber quemado la lamparita. ¿Te parece? Sí. Qué flor de matadero, ¿eh? De aquí me querían hablar, vos a mí. Ah, hablar, sí. Yo le... Sí. Yo le... Es fea. No me gusta. Yo estoy mucho mejor. ¿Es cierto? Sí. ¿Se me calla? No. La tiré porque no me gustan las cosas feas, ya te lo dije. ¿Y esto qué es? Un despertador. Ay, querido, no me bully. Para el amor no existe el tiempo. Por favor. No, la bola no. No me rompa la bola. Está bien. Pero la próxima vez me la sacás de ahí, ¿eh? Buah. ¿Y de qué me querías hablar? Ah, sí. Bueno, yo... ¿Un huequicito? Nacional importado. El... El brengues. ¿Qué? El francés, el importado. Buah, está bien. Enseguida lo traigo. El baño. Quería ver si estaba. ¿Te lo podían robar? No, no, si estaba limpio. Mejor un cafecito. Se lo preparo a la cocina. El placar. O cualquier cosa es que ir a colgar. No, este es el placar. Me voy a preparar el cafecito si encuentro la cocina. ¿Estás perdido? No, no, si la encuentro en condiciones. Ah. La cocina. Mejor no hagas nada. Vayamos al grano. ¿Qué grano? A hablar. O vos no querías hablarme. Sí, claro, yo quería... ¿Un cafecito? No, dejá el cafecito. O vos no me querías hablar. Sí, yo quería hablar porque... Tengo algo. Perfecto. ¿De qué querés hablar? ¿De qué? ¿De qué? Yo soy hombre. Cuidado que yo soy muy hombre. Ay, mucho mejor. Te felicito. Yo no. Bueno, quiero decir que yo soy muy hombre. Yo soy... Yo no soy nada. Yo lo traje aquí para hacer un negocio. No se quiere ganar 150 mil pesos. Es un negocio. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué es? ¿De qué te quejas? Los boludos fuimos nosotros. Sí, ya sé. Pero si por lo menos fuéramos boludos con taxímetro, a esta hora tendríamos unos pesos ganar. Así que vos sos el machazo que me va a romper el alma, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo que pasa es que soy un charleta. Siempre se me va la lengua. No aprendo más. Ya veo. Te jugás el sueldo del mes en la forma más tonta. Bueno, pero yo no me puedo dejar llevar por delante. Ellos tienen guita, posición. Yo también quiero tener algo. Sí. Y algo tenés. Inconciencia. Bueno, pero la apuesta no la puedo perder. Si no, ¿quién para la hoja en casa? Claro. Venís a pedirle ayuda al que querías reventar, ¿no? Yo contra usted no tengo nada, se lo juro, ¿eh? Que cada cual hace su culo un pito. Bueno, es un decir. Porque pienso yo que la libertad de uno empieza cuando... ¿Cómo es? Empieza... Bueno, donde termina, ¿no? Bueno, viejo. Esto ya dejó de ser gracioso. Pero ya que hicimos 29, hagamos 30. Vamos a ver qué pasa. ¿No tenés otra llave, vos? Sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Uy Dios, mamita querida, la pesada. Al fin solos. No sabés cuánto ansiaba este momento. Poder hacerte mío en el tálamo nupcial. Es tanto lo que me decías, amoroso. ¿No se me notan los ojos? No. ¿No ve que tengo la croqueta que me revienta, que tengo un cortocircuito? No, no veo nada. Vamos, sácatela ropa. Así, nomás, suavemente. Sácatela, eso, lentamente, es que te vea. Ay, ¿sí? Ay, qué linda pielcita que tenés. Qué linda pancita. ¿De veras? Sí, qué linda cinturita. Qué linda... ¿Qué usa, braguero? ¿Qué braguero? Es... Es una lipa especial para disimular. ¡No más sigue, por favor! ¡Shh! ¡Cállese la boca! Yo sé que la pesada no perdona, pero él no hizo nada, señor. Es un muchacho trabajador de su casa. Era lo de mis ojos. ¡Cállese! No sabe quiénes somos nosotros. Por eso mismo, señor. No le hagan nada. Es un pobre tipo. ¡Levántese, idiota! Y vení acá. Eso así, ¿no? Sin morder, no mordar, no mordar. ¿Te gusta? Me gusta, pero más te va a gustar este cachetazo que te vio a dar a torrante asqueroso. Pero, ¿quién te crees que sos vos? ¿Por qué me decís eso? ¡No, si te digo esto! ¿Por qué te crees? Te meté con el junco del Paraná. ¡Levántese, estúpido! No, no, primero prometame en que no le van a hacer nada. ¡Levántate, loco! ¡No hagas más ruido! ¿Pero qué pasa ahí? Se callan, nos llaman a la policía. Patoteros. ¿Cómo? ¿Así que querías amor? Yo te voy a dar amor, mariquetón. ¡Tomá! 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 ¿Pero por qué me pegás que te hice yo? Y todavía me preguntás qué me hiciste. Pero yo te voy a matar. ¡Dame, Tomá! ¡No, me vas a desfigurar todo, por favor! ¡Mejor así no engañás más a nadie! ¡Te mato! ¡Te mato, te mato! ¡Cuidado! ¡Te mato! ¡Te miento, eh! ¡Vistia! ¡Ya por esto! ¡Ay! ¡No me voy a dar! ¡Ah! ¡Ahora sabrás quién soy yo! ¡Al paro! ¡Se va! ¡Uy, Deni! ¡Aplandé la pesada! ¡Ya se fueron! Nunca en mi vida me había reído tanto. No, 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 pero no se arregle, porque hay que seguir con la parodia. ¡Ay, más todavía! Y bueno, hay que seguir mandándose la parte porque abajo van a estar mirando. Así que desarreglese un poquitito, vamos. ¡Ay, no! Pero un poquito, no. ¡Ay, que me ahorco! Pero es un pedacito, enseguida, enseguida. ¡Ay, está bien desarrolladito! ¡Así, así! ¡Así! ¡Claro, un poquito la camisa afuera! ¡Pero no, voy a parecer un monstruo! Bueno, se supone que acabo de fajarlo, ¿no? Así que un poquito más, por favor. Perdón. Perdóname vos. Esa es mi parte de mujer. Sí, sí, claro. ¿Dónde le mando el dinero? Anotá. ¡Dá, andá, porquería! Y rajate acá, antes que te reviente de un patadón. ¿Sabes por qué no te sigo fajando? ¿Sabes por qué? Porque no sos un hombre. Sos una piltrada. No te perda, Gaucha, no te perda. Pensa en tu vieja. Déjalo ir. ¿Pero qué te dio la cara? ¡No, basta, por favor, basta! ¡Déjalo, Gaucha, déjalo! ¡No ve que es un pobre tipo! ¡Saldá! Sí, ¿y el otro auto? ¿La pesada? Se fueron. Lo rajé yo. ¿Pero qué hiciste? ¿Y eso? Es un grabador. Pertenece a la pesada. ¡Sóltalo! ¡Sóltalo, Gaucha, que va a flotar! ¡Pero vos estás loco! Yo sé lo que te digo, soltalo. Estoy cansado de verlo en la televisión. En diez segundos se autodestruye. ¡No la mierda! ¡Alberto! ¡Alberto, despertá! ¿Qué pasa, Cha? ¿Qué hacemos acá en mi cuarto? Me dijo tu hermana que te despertara porque te trajeron esto. ¿Dónde pusieron el grabador que estaba acá? No sé, pregúntale a Delia. ¡Delia! ¡Vení un cachito! Está en la peluquería. Oíme, ¿por qué no me despertaste? Alfonso no quiso. Me pidió que le diera el grabador, que era de él. Pero vos me tenés que despertar. Así que aquí viene cualquiera y se lleva lo que no es de él. ¿Cómo? ¿El grabador no era de él? Sí. Pero, bueno, ¿qué tiene que ver? No, por favor, che, dejate de discutir por pavadas, se me va a cambiarte que se hace tarde. ¿Se hace tarde para qué? ¿Cómo? Para ir al cine, hoy es domingo, ¿no? Ah, no, yo no puedo ir. Tengo que hacer. Vamos otro día. ¿No cómo otro día? Margarita se sacó las entradas. No importa, si no puede, paciencia. Disculpame, Margarita, pero no puedo ir. Toma, cóbrate las entradas. No, faltaría más. Bueno. Che, ¿está prendido el teléfono? Sí. ¿Vas a almorzar? No, no tengo tiempo. Hola, vieja. Hola, hijo. ¿Qué? ¿Van al cine? No, ahora Alberto dice que no puede. ¿Cómo? Ella estuvo sin salir toda la semana. Sacó las entradas y ahora la dejamos clavada. Ay, buen, déjenme a mí. Yo voy a ver si lo conviene. Y para colmo es de celoso. Alberto, las chicas se quedan sin salir. ¡Que vagas con usted! Ay, no es lo mismo, hijo. Margarita se hizo tantas ilusiones. ¿Yo qué culpa tengo? Son cosas de ella. Tengo que salir con un amigo. ¡Anda! ¿No puedes cambiar siempre las chicas por los amigos? Margarita es una buena chica, Alberto. Ya sé. Y usted le hace gancho conmigo. Ay, porque es muy feo quedarse solo en la vida sin un perro que te ladre. Gracias. No tengo cucha por ahora. ¿Y? Tenle paciencia, hija. Nunca va a encontrar una chica mejor que tú. Sí, claro. Pero se dará cuenta que soy una chica. Bueno, mirá, por un lado mejor, Margarita. Ahora nos vamos solas. Nos hacemos un levante y lo pasamos requete bien. Solas no van. O van con la vieja o no van nada. Tomá tu guita. Ya sé. No lo pongas arriba a la mesa. Venomán que nadie se dio cuenta. Bueno, yo terminé mi laburo, ¿no? Así que... Sí, no te preocupes. La mosca tuya ya está ganada. ¿Qué pensás hacer con la plata? Los lentes contatos. Decime, ¿qué era un asunto de falopa, de contrabeta? O de cómo es eso de amorales. ¿Vos qué pensás? Lo de la pesada. ¿Son tratante de blanca? Vos cobraste tu guita, ¿no? Bueno, muzarella. Anda a cambiar de que tenés que acompañarme. ¿Otra vez la... la pesada? Vos no hagas preguntas. Pero eso sí, no me dejé solo nunca. ¿Quién es? El amigo del embajador de... Mongrovia. Un segundo que me he visto. ¡Pase! Hermano, ¡qué papón! Sí, la verdad que bonito el departamentito. Parece de película. Hola. Hola. ¿Así que trajiste a tu amigo? Chao. Estoy preparando un cafecito. Enseguida le traigo una taza, ¿eh? No, no hace falta. Nos vamos enseguida. Oye, yo me quiero ir rápido. Vos estás complicando las cosas. ¿Qué querés? Me asusté y sabe lo que vi. ¿Qué querés decir? Es un... Rajemo. Aquí está el café. Gracias. Eh, le traje lo prometido. Ay, estupeame, viejo, después de lo de anoche. Yo me voy. Oye, otra vez, dice. No quiero saber más nada. Corto mano, corto fierro. Disculpenlo, medio tarado. Sí. ¿Podemos hablar a solas un momento? Estamos a solas, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo... A ver. No, pase. Vuelvo porque mamá me pediste que no te abandonara. Bueno, pero no. Quédate abajo. Ahora es distinto. Distinto un cacho. O te abandono o no te abandono. Perdone que me metan, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que... Mi trabajo. Mi trabajo es una forma de ganarse la vida como cualquier otra. Ah, sí, mire qué cosa. Entonces, ¿por qué no sigue la pesada? ¿Por qué la tuvo que bajar el laucha? La pesada. ¿Por qué dice este? Nada, nada. Dale, andate, andate. Espérame abajo. Andá. Es medio salame, ¿sabes? Perdonelo. ¿Pero qué dijo de la pesada? ¿Lo sabe cuál fue nuestro arreglo? No, y por eso está confundido. Ah, a propósito. Aquí le traje su parte. 150 mil. No, está loco. Me da vergüenza, no. No, no, no. Negocios son negocios. Y ahora... Chao. Vos también te sentís incómodo conmigo, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? Avise. Yo hago este trabajo porque no tengo más remedio. Pero no soy una mala persona, ¿eh? Oye, ¿y quién habla de eso? ¿Podemos ser amigos, entonces? Sí, claro. ¿Y podemos saludarnos y charlar cuando nos encontremos? Por supuesto. Cuando nos encontremos. Sí. Gracias. Chao. 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 Bueno, Laucha. Decime de una vez. ¿De qué se trata? Oye, Metordo. ¿Mm? ¿Vos podrías decirme cuál es la diferencia que hay entre una mujer y un... y un operado? ¿Cómo? Sí, ¿cuál es la diferencia? Oíme, ¿esto sirve para revolver la ensalada? ¿A qué tipo de operado te referís? A los... a los... ¿Te acordás el punto que vimos las otras noches? Sí. Bueno, me quedó la espina. A vos lo que te quedó fue flor de baile en la cabeza. Bueno, mira, si el trabajo está bien hecho, no existe a simple vista diferencia alguna. Ah, ¿no? No. ¿Quiere decir que ni aún viéndolo desnudo te das cuenta? No. Lo único que puede descubrirlo es la práctica sexual. Porque lo que sí pueden existir son diferencias de tipo funcional. Diferencias de tipo funcional. ¿Y hay algún libro que trate sobre eso? Mirá, hay ponchada de libros. ¿Pero para qué te vas a masijar leyendo? ¿Y por qué no? Tomá. Divertite. Ubíquen los candelabros. Bien, don Seracín. La croqueta no me da más, Seracín. Pienso, pienso todo el día. Esta metrón es de librar. Pero vos de qué te preocupas. El problema es de él. Pobre tipo, con el problema que tienes. Operado. Anda en banda como un loco. Nadie le da bolillas. A vos te hizo el verso. El ratón más chico que tenés se parece al gordo porcel. Es que me dio lástima. Vamos. A un funebrero con pelas de papel mallé. A vos te gusta el gozo ese. Estás loco, vos. ¿Qué tal? ¿Qué haces por acá? Y yo pasaba en un colectivo. Lo vi salir y... ¿Qué colectivo? Si por acá no pasa colectivo. Bueno, no. Vine especialmente. Yo... Vamos a caminar. Tengo que hacer unas cosas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Qué deseaban los señores? Quisiera ver unos subtienes, por favor. ¿Para regalo? ¿Conoce la medida? No, para mí. ¿Eh? Usted. ¿Para usted? Sí, pero... Quisiera algo bien... sugerente. Sí. Está bien. Pase por aquí, por favor. Sí. No, para mí. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? ¿Pero vos estás zonado o qué? ¿Para qué me metés en ese negocio? ¿Pero qué sos a la final? Hacime una cosa, ¿para qué te compraste ese corpiño? Para el espectáculo. ¿O te olvidás que yo todas las noches me he visto de mujer? Bueno, pero yo no tengo nada que ver con eso. ¿Para qué me metés? ¿Quién te metió? ¿Quién te metió? Yo no te fui a buscar, vos viniste solo, ¿no? Eh, no te... ¡No te vayas ahora! A mí no me dejás así, ¿eh? ¿Qué pasó? Dos mariscas que se peleaban. ¡Ay, cómo está el mundo! No hay pareja que aguante. Escuchame, tordo. Haceme fondo de ojo, poneme una pichicata, haceme tacto, poneme ventosa, lo que vos quieras, pero sácame lo del bocho. Se me revienta la croqueta. Lo que pasa es que vos tenés prejuicios. ¿Más que prejuicios? Tengo una calentura que me muero. Sácatela. ¿Con quién? Con Dominic. ¡Es un operado! Ahí está el prejuicio. Si está operado, ahora es una mujer. Funciona como una mujer y hace el amor como una mujer. Pero vos no me dijiste que podía tener un disturbio así de tipo funcional. Claro. Puede. Entonces quiere decir que hace el amor como una mujer, pero disfruta como un hombre. Ahora soy yo el que no te entiende lo que querés decir. Y que en una de esas estamos lo más bien en la cama jugueteando, la cosa va bien, vos sabés cómo sabe el besito. Acá cuando ya está todo listo, que parece que sí. No. El tipo saca un aparato que tiene escondido, me hace dar vuelta y saca. Pierdo el invicto. Tomá pa' vos. Eso nunca. Bueno, bueno. Eh, tranquilízate. Pensá que hay tantos que entran por la variante. Tordo, ¿qué estás diciendo? Mira, en todo caso, yo te hago una buena terapia de apoyo. Pero ¿por qué no le vas a apoyar la terapia a tu hermana? Chantún. Naucha. Naucha. Ay, qué susto me diste. ¿Qué tenés que hacer ahora? Está esperando uno atrás de otro árbol. En serio, mirá. Dejalo a ese que está ocupado y vení conmigo que te preciso. ¿Para qué? Mirá la pregunta que haces. Vení. ¿Y? No sé qué me pasa. Y para esto tanto apuro. No voy a tener que mandar al analista. No voy a tener que mandar al analista. No se mueve. ¡Oh! No se mueve. No se mueve. Estoy toFi. No se mueve. No se mueve. La scooter. ¡Suscríbete! La gente... Oficial. Perdón, oficial. Pero nosotros no hicimos nada contra las buenas costumbres. ¿Ah, no? ¿Y esa camisa? Eh, digo, ¿y estas publicaciones? Pornografía pura. Ya en estas fotos, de perfil de costado, ¿qué es? ¿Fotos mías? ¿De nosotros? A ver, me las deja ver. Pero que me está cargando. Ahora los voy a pasar por atentado al pudor. Y a usted por instigador, mariquetón. No, por favor, oficial, no me lleve. Le juro que yo soy un hombre de hogar. A llorarle a otro. Lo encanasto por escándalo en la vía pública. ¡Eh, Chantunes, vengan, vengan! No tanta risa que lo pasó en serio. El que lo pasa, soy yo. Acompáñame al departamento. ¿Y ese libro de qué es? Ya vamos a hablar de esto. Lo que tengo que darte son las gracias. Me salvaste de las garras del vicio. ¿Qué hacías por ahí? Eh, bueno, estaba ahí. ¿Qué sé yo? Ayer estuve mal. No, 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 no. Yo estuve mal. Se puse cómoda. Cómo me calienta. ¿Ya dijiste? Mejor que me vaya, ¿eh? Usted y yo no podemos ser amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé por qué se lo digo. Ah, 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 aparta, Satán, aparta. Pero no hay derecho. Qué mal he hecho yo, señor. Ay, ¿qué te pasa? Pasa que soy un hombre normal. Pasa que tengo sangre gallega. Pasa que cuando le veo ese culo me quiero cortar las venas. Ay, pero Alberto. Alberto las pelotas. Si yo fuera amigo suyo, me tendría que tirar abajo de un tren. Porque yo siempre tengo relaciones normales. Y usted me quiere hacer cantar barraca, pero barraca de acá. Eso es algo que tenemos que aclarar. Yo no soy un hombre. Oh, no es un hombre. No es un hombre. Sos un operado. No, soy una mujer. Permitime que me carcajee. Ustedes se las saben todas. Usan cualquier clase de rebusque para atrapar a los pobres tipos. Por favor, créeme. Sí, cómo no. Pero vos te crees que yo me chupo el dedo. Mira, déjalo así como está y chao. Alberto, pará. Pará, vení. ¿Qué pasa ahora? Esperá. Mirá. Qué bonito. María Isabel Monti. Bárbaro. ¿Dónde hacen tan buenas falsificaciones? Soy mujer, te lo juro. Entonces, ¿por qué te haces pasar por hombre? Para conservar el trabajo. Lo que ellos quieren son travestis. Tipos disfrazados de mujeres. Flor de transformados. Yo como mujer no conseguía nada. Anduve de teatro en teatro. Hasta que al final apareció este y pude demostrar lo que yo valgo. Donde lo mío soy figura. Tápese un poco, no sea provocativo. Compórtese como un hombre, carajo. ¿Así estoy mejor? Así es como tiene que estar. Mita hombre y mitad mujer. Musarela y anchoa. Porque si usted no es hombre, tampoco es mujer. Es un operado. Y eso es lo peor que hay. ¿Ah, sí? Sí. Porque ustedes los operados tienen trastorno de tipo funcional. Lo dicen los doctores, lo dicen los libros. Oh. ¿Algo más? No. Y ahora me voy. Señor amigo del embajador de Mongrovia. ¿Qué pasa? Se olvida su librito. Oiga, ¿pero qué hace? ¿Qué es de un médico amigo? Por favor, que tengo que devolverlo. Venga a buscarlo. No jodamos. Porque con la joda joda vamos a terminar mal. Deme el libro, vamos. Aquí está. Agarralo. Ay, perdón señor. Lo lastimé. ¿Es porque nosotros no podemos ser amigos? Si el lince me hace esto, le doy un trompazo. Ay, ¿pero qué puede hacer para convencerte definitivamente de que soy una mujer? Bueno, hay algo que podría hacer. ¿Qué? Bueno, algo que me quitaría totalmente las dudas. No sé si va a querer. Ay, te dije, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. ¿Qué me vas a pedir? ¿No me presentarías a tus viejos? Oh. Mamá, ¿qué te pareció? Con tu físico y enamorada de ese hombre. Ay, yo lo quiero como eres. Me hace tan feliz. Me divierte. Eres bueno. El amor sí, que es ciego. Dale, pasa. ¿Ustedes no comen más? Me da vergüenza, ¿eh? Muy rica la comida, señora. Coma tranquilo, mijo. Si mi hija me hubiera avisado que venían, hubiera hecho alguna de mis especialidades. Es que lo decimos de golpe, mamá. Vos siempre igual, ¿eh? Matándola de callado. Siempre fue muy reservada. ¿Usted sabe, joven, que es el primer hombre que mi hija trae a casa? ¿Ustedes dónde se conocieron? ¿En el trabajo? No, en el trabajo no, porque el trabajo de ella es... Hay mucha disciplina en el trabajo de ella. Sí, uf. ¿A usted le gustan los chicos? Sí, por supuesto. Porque mi gran miedo fue siempre no llegar a conocer a mis nietos. Bueno. Ahora, si me permite, vamos a brindar por la felicidad de los jóvenes. Ahí está. Perdón. Gracias. Porque la dicha sea duradera. Arriba. Y que nos den muchos nietos. Mamá, es el primero que traigo y ya me lo queréis espantar. Que todavía no se haga problema. Es la falta de costumbre. No lo entiendo. Claro. Si le hubiera traído más novios a casa, usted estaría canchera. ¿Quiere decir que lo de ustedes no va en serio? Señora, ¿acaso me estoy riendo yo? ¿Te parece que habrá bastante? Sí. Espero que ya se habrán terminado las dudas, ¿no? Sí, claro. Ahora hay otras. Por ejemplo, ¿por qué me das bonilla a mí? No sé. Qué raro. Soy la segunda persona que me pregunté eso hoy. Eso ya me cae simpático. Te digo yo. ¿Te costaría mucho cambiar de trabajo? Sí. En este momento sí. Porque gracias a este trabajo vivo bien y hago mi carrera. Sí, bueno, pero... Ese asunto de andar siempre disfrazada de hombre. Estás tan linda, ¿sí? ¿Ves? Esa es la parte sacrificada de la cosa. Si hasta ahora estuve sola fue por no mezclar mi trabajo con mi vida privada. Perdóname, Alberto, pero no puedo cambiar. Hubiera sido tan linda. Qué buena idea esta de visitar a tus viejos, ¿eh? Acá tenés morfi para tres semanas, por lo menos. Ay, pobre mamá. Siempre piensa que estoy flaquita y débil. Flaquita puede ser, pero débil. Hay una polenta... Ay, pero... Suélteme, no de toqueteos. Pórtese como un hombre, carajo. Guarda que soy bravo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Quieres probar? Bueno. ¡Mancha! ¿Y cuál es el peligro de eso? Bueno, que una vez que puse las manos en la caja fuerte, la cerradura se abre sola. No, 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 no. ¿Qué me trajiste? Su desayuno, para que vaya a trabajar despierto y fuerte. Pero dame acá, chiquilina, ¿cómo despierto y fuerte? ¿Qué? ¡Si estoy hecho un tractor! ¡Uy! ¡Alberto, vas a romper la cama! ¿Cómo, todavía no la rompí? No. Vení. ¿Qué? Ayúdame a romperla. Alberto. Te voy a comer a besos. Alberto, por favor. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste coquita! ¡Alberto! ¡Alberto! Tenés que ir a trabajar. Uy, tampoco le hablé a la vieja. No le faltó una sola noche a casa. Sabe cómo debe estar, ¿no? Entonces estoy perdonada. Perdonada. Pero prometeme que esta noche a la cama, la rompemos juntas. Ay, vieja, ¿por qué no me hiciste pulpo? Ay, vieja, ¿cómo puede ser? ¡No tardes poco! ¡Mira la porquería que viene a hacernos! Bueno, después de todo, el hombre no es tan feo. Ay, 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 pero Marvarita, pensá lo que decís, por favor. Lindo feo, está de novio con un hombre. Calmate, mamita, calmate. ¿Qué tal, doña Rosa? ¿Solita? ¡Ay, socorro! ¡Socorro! Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué suena a la vieja? Le pasa que estamos en presencia de un degenerado. ¿Pero de qué estás hablando? Toma. ¿Ya se enteraron? Pero ustedes saben que no es verdad. Vieja, te juro que hay una confusión. No, no hay ninguna confusión. Papá fue el primero que vio la revista y me prohibió que siguiera viniendo a esta casa. ¿Y a vos quién te pidió que vengas a esta casa? ¿Qué? A chica no le grites. Callate. Escúchame, vieja, no se ponga así, que a mí también me hace mal. Además, lo que dice esa revista no es verdad. Dígame una cosa, usted no me dijo que quería tener nietos. ¿Un chico con ese hombre? Déjame decir porquerías, Alberto. Le prometo que yo voy a arreglar esto. Se lo prometo. Algo voy a hacer. Pero no me llore, por favor. Abre la chaqueta. Ahora. Levanta el frasco. Concretamente, ¿vos qué querés? Que el mismo fotógrafo me saque una foto a mí solo, haciendo la desmentida. Pero vos estás loco. ¿Quién sos para que la revista saque una foto tuya? Pero si ya me sacaron una. A vos no, al otro. La nota es él. ¿Pero yo qué soy? ¿De palo? ¿Qué tengo que hacer para que me saque una desmentida? Mostrá la cola. ¿Cómo? No, le dije a ella. No sé, querido, francamente es imposible. No se acostumbra a hacer desmentidas. ¿Y entonces qué hago? Y sacá una solicitada, qué sé yo. Poné más sexo. Eso, tengo que poner más sexo. Tengo que exprimirme la croqueta. Señor, ¿sabe que esta noche hay asamblea de la rama masculina? ¿Ah, sí? Vaya, ¿eh? Para usted va a ser una fiesta. No, él va solamente si los hombres usan peluca. ¿No ves? Vamos, trabajen, trabajen. Señor, señor, se me escapa un punto de la media. Ay, a él no le pasa eso. Nunca se le escapan los puntos. Ya van a venir arrastrándose a pedirme perdón. ¿No prefiere que venga mi hermano a pedirle perdón? Usted se entiende mejor con los hombres. Mira cómo, por favor, ¿no te dije que era un comilón? Tenés razón. Mira cómo le gusta el fideo. ¡No! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Qué le querés arrañar? ¡Pero las chicas no se pelean! ¡Conmigo, muerte nunca! Esto es muy grave, Lobosco. Pero, señor jefe, ¿cómo se le ocurre que yo pueda ser uno de esos? Yo siempre fui al frente. Pregúntele a las compañeras. No, si ya tengo referencias. Usted es una persona seria. Nunca se ha propasado con nada. ¡No! Yo siempre me propasé. Yo no soy ni un tipo serio. Yo soy un jodón bárbaro. Si no, pregúntele a Sofía, a Josefina, siempre que ando por la fábrica. Pero le estás dando la razón a los chismes. Usted tiene la idea fija, ¿eh? No, no. Yo les toco todo. Les hice la boleta a todas. Si quieren las llamo para que le cuenten. Pero no, Lobosco. Si yo le creo. Ah, escúcheme. Esa familiaridad. ¿No repercute sobre el trabajo? No, señor. Al contrario, ¿qué va a repercutir? Si no las toco, trabajan a desgano. Lo hago por la empresa. Bueno, está bien. Por ahora lo voy a cambiar de sección. Pero usted me aclara este malentendido, ¿eh? Pierda cuidado, señor jefe. Deme 48 horas y yo le aclaro todo. A perro no hay con qué darle. Con el pineto menos todavía. ¡Anda, anda, anda! ¡Lince! A vos te andaba buscando. Pisa, muchachos. Guarda que llegó Mr. Taladro. ¡Uy, qué feliz! ¡Qué feliz! Menos mal que solamente le gusta la carne de chancho, papita. ¡Ay, qué chocó! ¡Lince! Te tengo que hablar. Vamos, chicas, porque si nos hablan nosotros y no nos aflojamos. Viste, yo te avisé. Ahora quédate piola. Vos tenés que ayudarme, Lince. ¿Vos sabés cómo me sacaron esa foto? ¿Sos loco, vos? ¿Y crees que le echaba que yo también estuve en el foto? No, eso nunca. ¿Y entonces qué hago, Lince? ¿Cómo salgo de este lío? Ya sé. Tengo una idea. Hola, ¿el doctor Migliota? ¿Cómo te va, Gustavo? Hablan laucha, che. Escúchame, tordo. ¿Vos qué andás en eso? ¿No tenés una embarazada que no tenga marido? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Así le reconozco al chico. ¡No, che! ¿Y qué te dijo? No quiere saber nada. Yo me corrí una fija. Ah, sí. ¡Laucha, teléfono! ¿Qué vas a hacer? ¿Atender? No, si es el punto. ¿Don Luis, quién es? Una mujer. O andás a ver. Porque con vos ya no hay garantías. Dígale que no estoy, por favor. Hola. No está por acá, señorita. Sí, sí, cómo no. Yo le voy a avisar. Pierda cuidado. Era María Isabel. Dice que la pasés a buscar o que la llames. ¿Qué te dije del cojo? No tenés que verlo mal, Aucha. Si no, estás perdido. Sí, tenés razón. No tengo que verlo más. ¿Don Luis? Sí. Si me llega a llamar de nuevo, dígale que yo no vengo más por acá. Está bien. No tengo que verlo más. No tengo que verlo más. Hasta mañana, don José. Lince. ¿Qué haces, Margarita? ¿Qué andás haciendo por el barrio? Buscando embarazada. No hay ninguna ahí en la carnicería. ¿Y para qué querés una embarazada, vos? Para salvar a Aucha, que se metió en el balurdo ese. Así él puede demostrar que es bien hombre. No hay ninguna ahí en la carnicería. Hola. ¿Lo manda Alberto? No. Mire, Franquito. Yo vengo de parte de la familia y de los amigos. Para pedirle que de una vez por todas lo deje tranquilo. Bueno, bueno. Pase así hablando. No quiero pasar. Lo único que le pido es que a mi amigo se... Pase, le digo. Si se quede gritando, se va a enterar todo el mundo. Pase, pase. ¿De parte de quién dijo que viene? No, es un decir. Yo vengo de parte mía. Lárguelo a Aucha, no insista. En la casa la vieja llora. En la fábrica se tuvo que dar una piña. Lo cargan todo el día. Dele, sea bueno. Lárguelo. No hace falta. Él me largó a mí. No lo veo. Se hace negar por teléfono. Yo le dije que no le hablara. Porque él sigue metido. No sé qué le vio, francamente. Porque si lo ve o le habla, está listo. Porque si sigue saliendo con usted, ¿cómo hace para demostrar que es bien hombre? Así que él tiene que demostrar que es bien hombre. Qué pregunta. ¿Sabe lo que es el chimentadé? Uy, todo por la foto que salió en esa revista. Lince. Dígame. ¿Usted no me podría hacer un favor? Es inútil, ¿eh? Usted sí que tiene la mente podrida, ¿eh? ¿Pero qué entendió? Pero venga, no se va... Pero... ¡Lince! ¡Lince! Juntos, podríamos hacer carrera. Mírame qué bien que estoy. ¿Y yo? ¿Te gusta mi forma? Y mirá, mirá. Mirá mi gamba. ¿Te gusta? Toca, toca. Che, déjelo tranquilo, che. Dejá. A este lo maquillo yo. ¡No! Lobosco. Mañana no se presente a trabajar. Pase a cobrar el despido. Pero, señor jefe... Lo siento. No te haga mala sangre, Laucha. Después hablamos con el delegado. ¡Alberto! ¡Alberto! ¿Qué haces acá? No vayas, Laucha, que te perdés. Dejá. Viniste. ¡Qué buena idea! Ahora puedo demostrar que sos mujer. Pa' acá. Pero, Alberto, ¿qué te pasó? Nada, después te explico. Pero, ¿qué? ¡Lince! Mirá, es una mujer. Uh, ahora sí que la sona... ¿Se dan cuenta? Soy un tipo normal. Ella es mujer. ¿Qué es el de la foto? Pero claro, sí es su amorcito. Qué cara rota. Y se vino disfrazado. ¿Qué disfrazado? Es mujer. Pero, ¿por qué no te llevas esa porquería de aquí? Y todavía lo venís a mostrar, desgraciado. Vayámonos, Alberto. ¡Ay, sí! Voy a ver si se me atropearon aquí ya. ¿Qué? Pero escuchen. Les juro, es una mujer. Sí, sí. Como que yo soy caperucita roja. Decíle que se vaya, Laucha. Llévatelo. Llévatelo, que se va a la baruna. Acá que... ¡Viva, bolsa! Escucho. Que no se te rompa, ¿eh? Hacele mimitos. Degenerado. Ya arrancá, viejo. ¿Qué esperás? Pero cuida, viejo, que me está rachando el traje. ¡Viva, chocaré! 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 Mirá lo que me hiciste. Y encima te venís disfrazada. ¿Cómo disfrazada? Si recién me dijiste que había hecho muy bien. Mirá la vergüenza que me hiciste pasar. Vos me arruinaste la vida. ¡Me arruinaste la vida! Pero, Alberto, ¿yo qué culpa tengo? Dejaste que saliera publicada la foto en la revista. Ahora todo el mundo piensa que soy un degenerado. No, señor. Yo fui a la revista y hablé con un periodista. ¿Qué periodista? ¿Pero qué periodista? ¿Quién te va a dar bola a vos? ¡Ay, Alberto, por favor! ¿Sabés lo que sos? Un híbrido. Eso es lo que sos. Un pollo doble pechuga. Hacemos el reportaje y se puede aclarar todo. Yo ya lo tengo todo aclarado. No quiero verte nunca más. ¡Qué cáncer, Dios mío! ¡Qué cáncer! ¿A dónde vamos? A la... Siga, ya le voy a avisar. Así que ya habías tomado una resolución y no fuiste capaz de decírmelo. No tuve tiempo. Pero sin embargo tuviste tiempo para conseguir lo que querías. ¿De qué me culpás ahora? ¿No sabías lo que te exponías? ¿Yo alguna vez te engañé? ¿Alguna vez te dije una cosa por otra? ¡Contéstame! No, pero yo tampoco anduve con mentiras. Yo no tengo nada que reprocharme. En cambio, vos sí. ¿Quién, yo? Sí, vos. Tenés vergüenza de mí. No tenés coraje para bancarte los problemas. Aparece la primera dificultad y el señor se borra. Menos mal que no fue demasiado tarde. Pare, por favor. Pará. Contámelo del periodista. Ahora ya no tiene importancia. La desmentida saca la voz. A mí esto ya no me interesa más. Marisa, podemos arreglarlo. La solución ya está. Seguí con el taxi. Volvé a tu casa. Marisa. 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 Salute. ¿Qué pasa? ¿Un velorio? ¿Te parece que no hay motivo? ¿Qué tal, don Francisco? ¿Si es por ese asunto? Ya lo tengo casi solucionado. ¿De qué manera lo tienes solucionado? Bueno, se va a publicar en un diario. ¿Qué es lo que va a publicar en el diario? ¡Ay, generada! ¡Venga, que lo mames! ¡No se esconde, que lo acogó! Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere este loco? Se aprovecha de mi hija y encima lo quiere publicar. Lince, ¿qué pasa aquí? Pero, papá, por favor, acórdate que prometiste no enojarte. Pero, ¿y qué lo quiere publicar en el diario? ¿O no lo yo? Pero toda la porquería que hace la quiere publicar. ¿Pero de qué están hablando? Por favor, cálmese, don Francisco. A la tremenda no va a conseguir nada. ¿Pero qué es lo que quiere conseguir? Que todavía lo preguntas, hijo. Es que no sé de qué están hablando. ¡Te eliges que le ha hecho a mi hija, pedazo de basura putrita! No pude evitarlo, Alberto. Papito tuvo que enterarse de lo nuestro. Y ahora quiere saber si vas a reconocer al hijo que vamos a tener. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo a vos que...? Oh, no. Un momento. Acá hay una equivocación muy grande. Muy grande. Va a ser el mujer el que te haga. ¡Asturriado! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Albertito! Yo creo en ti. Mira cómo te han puesto la cara. Yo sé que si has hecho una macana lo vas a reconocer y listo. Es que yo no hice nada, vieja. ¡Todavía no llega! ¡Yo lo maté! Escúchame, Alberto. Esto viene bien. Una macana tapa a la otra. ¿Cómo? No entiendo. Claro, hijo. Con este casamiento la... la gente se olvida de lo que pasó con... con el travesti. Es satilito, Laucha. Así la gente no habla más del otro fato. Lo que yo te decía. ¿Qué? ¿Entonces quiere decir que no les importa lo que pasó? ¡Cásese! ¡Yo me olvide de todo! ¡Desgraciado! ¡Qué retiro! ¡Felic! ¡Tranquilo, papá! Si nos casamos, lo otro se va a olvidar muy pronto. ¿Y qué dices? Yo quiero aclarar que con Margarita no hubo absolutamente nada. Además me echaron del laburo. ¡Yo le voy a dar el laburo! ¡Te da laburo y todo! ¡Casa! ¡Te te conviene! ¡Limpia el apellido, nene! Yo siempre te quise. ¡Se casa o no se acasa! ¡Por cachuno! ¡Está bien! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! Agradecele a don Francisco y besa a tu novia entonces. ¡Pucho, Laucha! ¡Felic! ¡Tri, Nat! ¡Que hallo! ¡Ah! ¡ meer, nada, nada más! ¡Ah! ¡Ah! Ya se quedase acá, cosita. ¿Acá me van a dejar? Sí, y no te venimos a buscar nunca más. La vechela tenés que aguantar vos. Miralo. Sí, ya sé. Aprende de papito. Siempre firme, día y noche. Qué falta de ingenio. ¿Cómo se ve que no estoy yo en la organización? Si bien quiso recharnos, eso pasó. Aquí está. Siempre tan sensual. Buscador. Es sensacional. Y la madre está por él. Y si bien quiso recharnos, eso pasó. Me gusta ser una chica, me gusta ser tu mujer Me gusta ser una chica, me gusta ser tu mujer Tu mujer, tu mujer La actitud de una mujer es variable Quiero decir que tiene situaciones buenas y malas Pero yo solo quiero ser amada Yo no quiero ser tu rival Yo quiero ser parte tuya Todo lo que pretende es que me quieras como yo te quiero Quiero que me protejas Quiero que me ames tanto como yo sea Marte Quiero que me necesites como yo te necesito Mi ilusión es quererte por todo lo que representas para mí Porque aún te quiero y te deseo Tu mujer, tu mujer Tu mujer, tu mujer Tu mujer, tu mujer Tu mujer La que estuvo bien fue la chica nueva La BD Ay, sí, genial, ¿viste? Tiene un lomo de la amadora Ay, pero che, qué guaso Ustedes los hombres no miran otra cosa ¿Y a vos, viejo, qué te pareció? ¿Eh? Si te gustó la BD ¿Quién es esa? Sí Es un bagallo ¿Quién es un bagallo? Pero ¿por qué Natalia es un buche de galletita de agua, Salamín? ¿Vos qué sabés? ¿Vos qué sabés? ¿Sabés quién es esa? ¿Quién es? Es un escracho Una degenerada ¿No le viste la cara brillosa que tiene? Ay, Alberto Me parece que te pasaste Es una chica joven Sí, arriba del escenario Necesitaré a verla a la mañana cuando se levante Sacarle el maquillaje Sacarle las plumitas A ver qué te queda Qué boludo Qué boludo ¿Qué te queda